Tensión, enfrentamientos y agresiones han marcado la celebración este domingo del desfile de las banderas. Una marcha ultranacionalista israelí que ha cruzado la ciudad vieja de Jerusalén para conmemorar la fecha en la que el Estado judío tomó el control de la parte oriental de la urbe. Miles de israelíes, muchos de ellos de extrema derecha, han atravesado el barrio musulmán, lo que ha dado pie a choques con los palestinos y tensión con la policía. Más de 20 palestinos resultaron heridos por efectos del gas pimienta o gases lacrimógenos, según la media luna roja, para los israelíes la jornada marca la reunificación de la ciudad, mientras que los palestinos la consideran el inicio de la ocupación y un acto provocativo. Este día celebra la liberación de nuestra antigua ciudad, nuestra antigua capital, Jerusalén. Es simbólico e importante decir al mundo entero que esta es nuestra histórica capital nacional, dice este hombre. Todos los años el desfile genera tensiones. En 2021 fue el detonante de la escalada bélica entre Israel y las milicias palestinas de Gaza. En esta ocasión, Hamas amenazó a Israel con tomar represalias si cruzaba la línea roja durante la marcha.